Módulo académico de aprendizaje, ingeniería de software 1, unidad didáctica 3, análisis y diseño de software. Cuando un proyecto de software inicia, comienza para la etapa de análisis de requerimientos como lo pudimos ver en las unidades anteriormente estudiadas. De esta manera, los requerimientos son claros y se da paso según el ciclo de vida del software, con el análisis y posterior desarrollo de la herramienta. También es muy común entrar a ser parte de equipos de trabajo, en los cuales el desarrollo de la herramienta ya va en etapas avanzadas o la herramienta existe y se está dando soporte sobre esta o creando nuevas funcionalidades. Al desarrollar las herramientas de software o dar soporte a herramientas existentes, la etapa de análisis cobra una gran importancia, porque define aspectos técnicos necesarios para la implementación de la plataforma y permite mantener una documentación útil que puede ayudar a entender la estructura de las herramientas construidas, facilitando el soporte y futuras actualizaciones. En esta unidad conocerás algunas técnicas que te permiten realizar y entender el modelo de un sistema de información y se profundizará en temas como UML y el modelo 4 más 1 vistas. Para poner en práctica lo aprendido, se desarrollarán tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 2, elaborando las etapas de análisis y diseño de software de una situación real. Y la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, fin, reconociendo lo aprendido unidad 3. Para que de esta manera se llegue a la elaboración de análisis y diseño de herramientas de software, haciendo uso de técnicas, modelos y herramientas que permitan la descripción de su arquitectura.